Ayer la vi, haciendo mercado Le pregunté, ¿cómo has estado? Seguro que no te has olvidado No creas que estoy interesado Si el corazón no lo he mencionado Solo los sueños que tengo contigo Tu foto la tenía guardada Pa' recordar cuando no estés a mi lado Te juro que la foto no borré Solo estaba dolida y pensé ¿Qué estás haciendo? ¿Quién estás comiendo? Por eso la archivé Pero tengo foto todavía en el cel Recuerdo cuando te las amé Juntos lo hacíamos todo Pero no éramos nada Ay, qué rico, bebé, me chingabas Tan solo, una noche para no sentirme Tan solo, es que te pienso cada vez que enrolo La bellaquera yo no la controlo Tengo ganas de revestirte desde que te fuiste Sin mí tu corazón sigue estando triste Dice que me estaba olvidando y eso es un chiste Ese culito es mío desde que naciste Miénteme Dime lo que quieras, pero piénsame Ya que el texto aguanta todo Menos tus ganas Te tengo caliente toda la semana Te juro que la foto no borré Solo estaba dolida y pensé ¿Qué estás haciendo? ¿Quién estás comiendo? Por eso la archivé Pero tengo foto tuya en el cel Recuerdo cuando te las amé Juntos lo hacíamos todo Pero no éramos nada Ay, qué rico, bebé, me chingabas Y los recuerdos sobran Ven y muérdeme la boca Podemos acceder a lo de ese reto Tú no tienes data ni yo, gato Si tratas de olvidarme, pregúte lo recuerda Ponte las pilas antes que pierdas De momento lo mandaste a la mierda Quieres ser derecho, pero tu vida es izquierda Yo nunca te archivé Siempre estuve pa' perrearte Fue usted Que no puso eso pa'narte Fui marciana, también llegué a amarte Ven, qué falta pa' darte Tan solo Una noche pa' no sentirme tan solo Es que te pienso cada vez que enrolo La mellaquera yo no la controlo Juro que la foto no borré Solo estaba dolida y pensé Qué estás haciendo Con quién estás comiendo Por eso la archivé Pero tengo fotos tuyas en el cel Recuerdo cuando te las tomé Juntos lo hacíamos todo Pero no éramos nada Ay, qué rico, bebé, metí en la Emil Emil Yo siempre quiso Con la causa Seto Solo pa' lo Solo pa' lo Selo Carto 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 중 Carto